Que todos son unos malditos huevos a la plancha que te puedes hacer en tu casa en un momento. ¿Y qué pasa? Que Mercadona ha lanzado esto ahora un poco y claro, se plantea la duda de vale, esto para restauración colectiva es muy guay, pero para el consumidor al final es útil, no es útil. Pues para mí, sinceramente, no mucho. Y creo que para la mayoría tampoco. Es un poco ridículo, es un poco absurdo, ¿no? Un poco absurdo tener ahí ese huevo, digamos, que te puedes preparar en casa en un momento. Por aquí me pregunta Mimi94, una persona que no está actualizada en absoluto en los contenidos que yo subo. Me dice que ¿qué opinan de los huevos fritos de estos del Mercadona? Tenéis una disertación grandísima y enorme en hipertextual sobre esto. Y también hice vídeos, ¿no? ¿O no hice vídeos? Me voy a poner por aquí el enlace por el chat. Porque si no, ahora es que me voy del tema. Pero bueno, si queréis, luego os hago un resumen de qué opinan de los huevos fritos. Hipertextual, huevos fritos. Fried eggies. Que no son fritos como tal, por cierto. Son a la plancha, pero bueno, más o menos se entiende. Yo voy a pasar el enlace del artículo. Y ahora si queréis, o bueno, lo puedo contestar ya también, ¿no? La verdad que aquí como estamos un poco con la improvisación. Mientras echo la foto, os lo contesto y no pasa absolutamente nada. Voy a hacerle la foto. Porque menudo calentón. Aquí voy a hacer un directo en mitad de la noche, ¿no? De la penumbra. En fin, si queréis, os respondo sobre el tema de los huevos fritos de Mercadona. Que aquí se referenciaba en el chat Mizmiz94, que ha sido tu nombre de verdad, madre mía. Que nadie sepa que te llamas Antonio, que si no van a tu casa a perseguirte con un palo, ¿no? Ya hablamos mucho, ha sido muy polémico. Para el que no lo sepa, son unos huevos a la plancha que están envasados en plástico. Y que Mercadona ha lanzado por un módico precio, módico entre muchas comillas, de 1,80 euros. ¿Qué pasa? Que es un producto que obviamente ha levantado mucha polémica por todo el tema de la sostenibilidad. De que van a pasar en plástico innecesario. De que sobre todo son unos malditos huevos a la plancha que te puedes hacer en tu casa en un momento. O sea, porque yo que sé, que no sepas ni coger una cuchara. Ahora hablaremos un poquito después de ciertos pros que puede tener ese producto. Por supuesto estamos hablando de personas que no es que no cocinen porque no puedan. Sino simplemente porque no les dé la gana, porque son unos que han dures o porque se les complica la cosa sobremanera. Entonces bueno, estos huevos a la plancha no son fritos. Son huevos que tienen ingredientes saludables. Es un huevo que solo tiene huevo, aceite de oliva virgen extra y aceite de girasol creo que tiene un poquito. Son unos huevos que van envasados y van al vacío. Es decir, van chupados ahí dentro del envase. Y eso hace que duren mucho más tiempo. No tienen atmósfera modificada que en algunos medios de comunicación lo han puesto. Una atmósfera modificada es una mezcla de gases dentro que llevan a veces las bandejas de carne y de pescado para proteger y alargar la vida útil. Esto no lo lleva porque va al vacío. Si va al vacío quiere decir que dentro no hay oxígeno. Entonces no cabe más aire. En cualquier caso es una tecnología que alarga la vida útil. Y si no recuerdo mal creo que el huevo podría aguantar ese producto un par de semanas. Una semana, dos semanas. Y claro, parece mucho. Y es en plan, joder, ¿cómo dura esto tanto? Pues por el vacío y porque es un producto que ya lleva un pretratamiento térmico. Es decir, se hace una pasteurización a baja temperatura para que la yema del huevo no cuaje, para que siga líquida. Y luego cuando le metes el golpe de calor en el microondas, que es lo que pone detrás las recomendaciones del envase. Porque al final el envase, el producto lo tienes que volver a calentar para no tomártelo así frío. Se recomienda creo que eran 30-45 segundos en el microondas. Entonces bueno, es un producto muy polémico por todos esos motivos. Para que entendáis su tecnología y cómo funciona es eso. Básicamente al vacío. Tiene una pasteurización previa que garantiza la inocuidad del alimento. O sea, te cargas la almonella y todo eso. Pero el producto sigue líquido. La yema sigue líquida. ¿Qué pasa? Que esto no es un producto nuevo ni mucho menos. Aquí Mercadona no ha roto la rueda, como se suele decir. Esto ya existía desde hace mucho tiempo en restauración colectiva. En restauración colectiva, en restaurantes, bares, en comedores hospitalarios. Era un producto que inventó un español desde hace más de dos décadas. Esto se conoce en el mundo de la tecnología alimentaria. O sea, que Mercadona aquí no se ha sacado nada debajo de la manga. Básicamente esto se hace, y de hecho son huevos a la plancha, congelados. O también en este caso creo que si eran huevos fritos, los del invento original. Eran huevos que se preparaban previamente y se congelaban. Para luego descongelar y poder hacer. Porque imagínate tú estar ahí en un hospital donde necesitas preparar muchas raciones. Ir huevo a huevo preparándolo. Pues es un poco práctico, no lo podríamos decir. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hacían la gente, o lo que hacían en este caso estos chefs. Y luego se exportó ese modelo era preparar el huevo antes y congelar. Y luego se descongelaba todo a la vez, todos los que hicieran falta, en un horno. En un gran horno. De esta forma, pues podías tener el producto listo para el consumo. Que te aguantara mucho tiempo. Y sobre todo te quitabas por el camino todos los problemas relacionados con la salmonela. Que ya sabéis que esto, predominantemente, puede estar en la cáscara del huevo. Y por manipulaciones, por tratamientos incorrectos de temperatura, pues puede pasar adentro del huevo. Ya sea a través de las manos o de la propia manipulación. Y tener un problema de intoxicaciones alimentarias. Entonces, ese es un poco el resumen del antecedente huevil. Y qué pasa, que Mercadona ha lanzado esto ahora un poco. Y claro, se plantea la duda de, vale, esto para restauración colectiva es muy guay. Pero para el consumidor al final es útil, no es útil. Pues para mí, sinceramente, no mucho. Y creo que para la mayoría tampoco. Es un poco ridículo, es un poco absurdo, ¿no? Un poco absurdo tener ahí ese huevo, digamos, que te puedes preparar en casa en un momento. Aún así, como cualquier innovación, como cualquier producto que sale a la venta. Lo cierto es que tiene una parte positiva. Y esto en Twitter se ha viralizado mucho. Y hay gente que ha ido cambiando de opinión, ¿no? Porque es verdad que para personas que tienen problemas de discapacidad, de movilidad, que les cuesta cocinar. Pues es verdad que mucha gente ha dicho, oye, que esto para esta gente viene muy bien, ¿no? Porque facilita mucho la tarea del cocinado. También es verdad que luego hay gente que plantea la duda, ¿no? De realmente esto tiene beneficio, ayuda, no ayuda. Para mí, mi pensamiento, y esto ya es pura opinión, es muy clara. Mercadona no lanza estos productos para ese tipo de público. Eso, que lo tengamos claro, Mercadona no es una virgen, una monja de la caridad, ¿no? Que te va vendiendo dulces ahí con miel y con cosas. No. Al final es una cadena de supermercados que lanza ese producto. Y obviamente hay una motivación económica detrás. Además, porque creen que ese producto puede encajar en el mercado seguramente con todo este auge de productos procesados saludables, ¿vale? Porque es un producto procesado saludable. Lo que se critica no es que sea insano, es que es un poco inútil o que no tiene mucho sentido. Teniendo en cuenta que tardas un minuto más en hacerte un huevo a la plancha. Le echas un chorrico de aceite a la sartén, pones el huevo. No tienes ni que hacerlo frito con mucho aceite. Le pones la tapa encima y en 3-4 minutos se te cocina y te lo comes. Se cae así como suelo hacer los huevos normalmente. Son a la plancha, no fritos. Entonces, bueno, ahí hay un poco de bate. Lo que está claro es que es un producto obviamente más caro que... Bastante más caro que si tú compras los huevos frescos y los haces. No sabría decir cuál es la cantidad, pero vale 1,80 y son 2 huevos. Y bueno, pues eso que al final como innovación tecnológica muy guay. A mí me mola todo lo que es la parte de innovar tecnológicamente. Pero creo que es una innovación innecesaria en este caso. Porque para la mayoría de personas no va a ser útil. Ahora, si por el camino ayuda a algunas personas que tienen esos problemas, pues de lujo y de maravilla. Así que es un poco mi opinión. Aquí me habéis preguntado y como siempre me enrolla como un desgraciado. Pero bueno, ¿para qué preguntáis si sabéis cómo me pongo? Si es que sabéis.